Como una acción de transparencia, el Club de Leones hizo entrega a la Municipalidad de Pérez Celedón de los materiales que se utilizaron para la realización de la Expo PZ 2024. Vengan a recibirnos todo el material que originalmente habíamos prometido con ustedes y gracias por acompañarnos porque la transparencia es muy fundamental para nosotros que se vea exactamente la entrega de materiales que estamos haciendo porque al próximo año no vaya a suceder lo que nos sucedió este año, que nos habían dicho que no teníamos que comprar materiales y sin embargo cuando recibimos tuvimos que iniciar con muy, muy poco material. Lo entregado este viernes 15 de marzo en su mayoría corresponde a la parte eléctrica. Se hubo que hacer una gran inversión nuevamente en la compra de brekers, de bombillos, de lámparas, de cable, bueno, todo lo que era para instalación eléctrica y tener las condiciones necesarias para iniciar la Expo PZ. Entonces, logramos gracias a que coordinamos la Municipalidad, la entrega del campo ferial estaba para el final de mes, sin embargo, preocupados por la seguridad porque ustedes saben que aquí toda la gente cree que esto es territorio de nadie, no consideran que haya guardas, incluso hemos tenido que tener seguridad estas semanas desde que terminamos la Expo para resguardar todo el material que tenemos aquí. Entonces, para nosotros es muy importante que hoy hagamos la entrega oficialmente de lo que es el material para ya ir tranquilizándonos un poco en cuanto a que no nos van a robar lo que hemos comprado. La jerarca del club fue clara que la organización tuvo que realizar una importante inversión a la hora que recibieron el campo de exposiciones. Previo a las compras de materiales en las ferreterías, como dicen, invertimos casi 15 millones de colores en materiales, hubo que incluso mandar a traer un cable especial que a última hora pidió el Ministerio de Salud que había que instalar para darnos el visto bueno para que iniciáramos la Expo, hubo que mandarlo a traer a Cartago porque aquí no existía. Entonces, todo ese material, tenemos una inversión bastante fuerte que queremos que quede respaldada con ustedes. Sobre el informe que tienen que presentar ante el Consejo Municipal, se tiene proyectado entregarlo en abril. En el informe todavía estamos en proceso porque todavía hay patrocinadores que ustedes saben que duran bastante para realizar la entrega del patrocinio y entonces estamos preparando informes. Estuvimos estas dos semanas atrás aquí preparando toda la facturación y todo para ya arrancar con lo que es propiamente el informe que tenemos que presentar en abril al Consejo Municipal. El Club de Leones hizo esta entrega de forma pública como una forma de transparencia en la labor que realizan.